¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Espero que sea ya normal la temporada que viene. La temporada que viene, en principio, empieza como la de este año. Se ha dicho María. Y cuando permitan quitar... No hay pasarelas niños... Por ejemplo, mascarilla. Y mascarilla, a lo mejor dirían que a partir de dinero se podía quitar. Pero es según lo que permita el gobierno. Lo más importante. ¿Temas de cuantos jugadores cuartos, sextos...? Claro, esos que el año que viene, son igual que eso. Pero la verdad que no nos viene mal. Porque los grupos de enchanines y alguna de ellas están muy irritantes. No nos viene nada mal. No nos viene nada mal. Todos jugamos, todos jugamos un mínimo de 10. ¿Todo jugo? En todos. En la forma de estudiar, aquí, todos tenemos que jugar un mínimo de. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pero en otros clubes, también nos va a pasar. No nos pasa nada más. Claro. Yo no hablaba de la violencia y me va a pasarle la pelota, porque tienen que jugar un mínimo de. Claro. Sí, sí. ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Abierto! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Felicitamos! ¡Felicitamos! ¡Gracias! ¡Felicitamos! ¡Felicitamos! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Viva Palma! ¡Viva Palma! ¡B呀! ¡Viva Palma! ¡Viva Palmaarraguén! ¡Viva Palmaa! ¡Gracias! 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 Me pedía autofina En lugar de esperar me hubies un poco que no iba antes pero me mandaron a la autofita y me dijo mira, como no sé como no sé cuando me va a aclar y mira, lo pido y el oficin center es Urbanda hombre, mejor aquí porque allí hubo bastante cola pero bueno, por lo menos lo vi por dentro es muy chulo si, es muy chulo y bueno No, no, si me estaba apuntito de mandar el mensaje, pero estuve unas horas esperando, pero bueno, lo pido, así por lo menos el hijo oral y tal, día y día. ¿Que te pusieran astrofénico? No, la Pfizer. Ah, pues eso. Ya no sé a quién ponen cada uno. En tres semanas, llegas allí y como todo el mundo lo pregunta, pues hay unos carteles diciendo hoy vacunamos con Pfizer. Ya está, hoy toca estar. Y en tres semanas, pues sí, en tres semanas sí que me lo mandan. Es que abrieron unos días para los mayores de 50 autocita, porque imagino gente que se ha quedado, que no lo han llamado, que no tienen el teléfono en el sistema, yo qué sé. Y entonces pues me lo mandó el presidente, pero es que si hubiese esperado nada, un día o una hora me hubiesen mandado a Villarba mucho más rápido. Sí. Pero bueno, ya está, ya lo que me hacía. Y no, aquí no, me lo tomé con calma. De hecho, ni fui a la grabación de silla, porque en principio no, se lo pedían y yo. Iban a ir para donde se ha pasado luego así de silla. No, pero bueno. Y entonces les dije, pues no, y ya me había hecho idea que me hubiera. Luego resulta que como sube esto lo que lo mandan a la silla, le dieron una entrada a esta. Ah. Bueno, me había salido lo de la vacuna. Dije, mira, hasta dos horas al sol, que luego ni para el campo de la luz. No, no, no te lo digo. Pues hasta dos horas en la segunda hora, no, ya me había recado en casa tranquilo. Ya vaya a ser. A nosotros, en mi cole, la red que hicieron online también. Ah, sí. Porque hicieron la red que tenía ahí. Yo lo pensé, pero... En mayo hicieron la red que hicieron en la ciudad. No, 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 no. A nosotros no le dieron. Ahí quedaron en el pabellón, pero no quedaron en el pabellón. Ahora que lo vi ahí en el pabellón. Sí, sí, sí. No me lo conocen todavía. Pues yo, claro, yo estaba en el tecole y he pasado. Tenemos otro... Con la parte, tierra, el tío, en el pabellón. Un apostate. Y se lanza todo, ya se lo ha arreglado. Las mallas no se han dado. Y todo. yo solo es ¿Sí? ¡Vale! 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 Que soy de todos los que hablo, ¿no? Vale, vale Yo solo soy Venga, gracias Sí, sí, la selva, selva hasta luego ¡Gracias! 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 propuesta de que ella vea su chica y ya... Doctor el�로 con la matriz... Hola, ¿cómo se llama? Te gustan los nombres vascos Sí, pero no entiendo porque mirad que en mi casa hay de las campillas donde tuvieran Están los luces, aquí va limpia y el vasfo es ninguno y como no los hay Pero a los nombres vascos pero es que no hay vascos que no tienen las construcciones toques ¡Aguien! ¡Mira bien! Bien es una vida más. ¿Qué tal? A mí es de Alain me gusta mucho el trabajo. Me gusta más la traducción. Alegría. Alegría. O sea, alegría me gusta mucho. Sí. No, no es un nombre... Pero me gusta mucho. No, de tal forma es verdad que mi casa no puede gustar los nombres que no sé. Y si no, ya tiramos a María. Bueno, Cristina. No, no, claro. No, pero tiene una explicación. Cuando yo llegué a Jenny, Nadia. 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 Y ahora ya sí. Y entonces decía con los nombres de toda la trayectoria que dicen que es Cristina. Cristina. Y a nadie se llama María. ¿Es Marta allí? Sí. Pero además no es María, Cristina. No, María. ¿Y usted? Cristina. Sí, mi hija es María. Solo. Claro. A mí María es una, pero María solo. Miren los compuestos. Los dos son cortos para que nos puedan llamar muchos. Luis, Ana, Marta y Javier que ya es. Javier, pero es Javi. No, no. Pues si tengas en mi casa, o sea, creo que la que menos tengo soy yo, que es entre los nombres. Pero yo tengo una hermana que es entre los nombres. Pues que antes era... ¡Antes era! No, no. No, no. No, no, no. Mi padre termina de los hermanos que no tiene doble, pero ya con Alfonso tenía suficiente, déjale. Digo, creo que ya con Alfonso ya... Me dice que quiero un nieto con su nombre. Digo, ya te metido que lo muestro. ¡Jajaja! Alfonso lo van a ver. A mí no me disgustas. A mí Alfonso no me va a ver. A mí me parece eterno. Es que en esta generación es menos común. Es como Enrique, por ejemplo, es un hombre que no está cada punto. Sí, ahí no hay. Yo tengo algunas personas que se llaman Enrique, pero muy pocos. Claro, muy pocos. Este va... Pero Dani... Hay cinco y cinco hermanos. En mi casa, Daniela, las dos familias, cuatro y cinco hermanos. Es más, me imagino Daniela y con lo primero que yo tengo, que ahora como yo. Que lo van a avisar niña y soy Daniela. Daniela. Ya está. Daniela. Mi padre se llama Lucio y mi abuela Enriqueza. Entonces cuando era así yo, mi madre dijo, esto aquí ya había... Había la traducción un poco de poner, estaba patente. Me pusieron Enrique... Mi madre. De alguna manera se quitó los dos de mes. ¡Jajaja! Igual ya está, chao. Estuvo muy hábil ahí mi madre. No, pero eso aquí se ha pasado mucho. Mira, mi padre se llama Mazun. Y mi madre me falía. Ni de coña. Por lo cual ninguno. Y decía, todos los que tú quieras, pero ninguno de los dos van a los niños. Ninguno. No, a mi padre no le gusta nada que el hijo se llame igual que... Bueno, quería que Gaby se llamase Alfonso, pero llegó, su propia madre dijo, ni de broma, Alfonso no, Gaby es mucho más bonito. Yo no entiendo, ¿por qué me llamas a mi Alfonso? Lo que toca. Es que sabes lo que pasa, que a todos mis comillas del nombre del santo, el día. Sí, pero a mi padre tampoco... No. Más nuevo, al colegio que fuera, se tocaba monja, cura no sé qué, que también correspondía. Sí, entonces había... Más nuevo, se tenía, pues un médico, un cura, no sé qué, la familia, que también correspondía. Total, que te juntabas ahí, total, y al final, el último nombre que le ha ponido, que es el que de verdad querías ponerte, y eso al final como se le llamaba. Pero yo, todo el mundo se quedaba con él. Pues sí, no, la verdad es que María Luisa, porque mi tía ya tiene 70 y pico años, entonces es María Luisa, que digo, bueno, vale, pues pasará. Luego, mi tío José, que es José Ignacio, José Ignacio, y luego Carlos Ramón, y yo digo, madre mía, tiene más que hacerlo, porque el Carlos Ramón... Fíjate que a mí José Carlos me gusta, pero para llamarme José Carlos. Y que sepáis que todo se está emitiendo en directo, toda nuestra convicción. Solo yo aviso. En el descanso a mí me digo, pero bueno, que sepáis solo, a mí no me importa, eh. Ahora ya, los uno coláis bien, a mí no me da dos multas. Unipso. murido. Sí. No me hagas ni learning, ni pensarías ni como helará. ¡Muy, muy, muy, muy bien! Sí! Pero bueno, Lléans Será y 2000. a laeras a Pクaires? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál es el ejercicio? ¿Qué digo? ¿Tú para allá? Sí, como menos cuatro. ¿Eh? Pierden de cuatro. Ah, bueno, es muy igualado. Está en el competente. Sí. Es uno de los partidos que más molan, los que están igualados. Sí, sí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Cuando graba con el móvil, así en directo, no va en la memoria del teléfono. No, se emite por internet directamente. Se guarda en YouTube. Si yo quiero, por ejemplo, revisar el entrenamiento, ¿no? ¿Cómo puedes hacer? Para no cargarla en la... Para no guardar en el móvil. Para no hacer, por ejemplo, una hora de entrenamiento. Quieres ponerla en directo en algún sitio. Se puede emitir a YouTube también. Se puede hacer hasta el doctor y se guarda en YouTube. ¿Cómo con una cámara? El problema es... Perdona, es que estoy perdiendo, pero como yo veo... El problema es que para poder emitir desde el móvil, YouTube, en YouTube, necesitas mil suscriptores. Si no tienes que hacerlo, como aquí, con el controlador. ¿Con la cámara? ¿Esto lo decís por aquí? No, también lo hago hacer en YouTube. No guardo nada en el móvil. No guardo nada en el móvil. Pero si lo quieres hacer con el móvil, que es más cómodo, tienes que tener misión, porque el club lo tiene. Podríamos usar la cuenta del club en modo oculto, no guardo nada en el móvil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! Pues yo no veo estar viendo nadie ¿No? Sí, sí Pero esto tuve, lo puse y me puse a colocar a esto Y cuando me di cuenta no había empezado estaba en la verdad había dado una rara ahí en el sí, lo puse, lo revendé se lo se fue bien No sé si se sabe, no hay figuro que alguno lo intentó Pero vamos que... Está todo el partido Vamos que se está... He mirado varias rotas y se está metiendo Deben estar todos los padres aquí de Villalba y los de fuera de mis años forces y los de los de los мамos os van a 안돼 ¡Gracias! ¡Viva! ¡超 Handicap! ¡Corre el instead! ¡isi3 ¡iseen Platemalto won! ¡Gracias! 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 ¡No, si estaba mirando con el bobal! Estaba mirando la camiseta de uno y el bobal de uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!